Estas son Rita y Lola, las perritas de Eva. Y esta es la vajilla que su futura suegra saca los domingos. De cerca se aprecia cuánto les gusta el menú de hoy. Roast Beef. Rita. Lola. Roast Beef. Rita. Lola. La vajilla. Parece que Eva necesita un seguro de mascotas. Si lo contrata ahora le regalamos un mes. Dos y ya es cliente. Santa Lucía, estamos cerca. Está seguro.